gracias señor por esta mañana en que me permites abrir una vez más mis ojos gracias a ti puedo ver la luz de un nuevo día vengo a ti mi señor con todos mis problemas mis cargas confiado en que tú puedes ayudarme cuando se me acaban las fuerzas se me acaba la esperanza y entro en un estado de inseguridad pierdo la confianza en mí pero hoy señor quiero hacer un alto a todo para rendirme a tus pies para reconocerte como el único y verdadero dios por muy grande que sea la prueba por muy ardiente que esté el fuego no me quemaré porque tú mi dios estás conmigo gracias porque me regalas tu fuerza me levantas cuando yo no soy capaz de vencer por mí mismo me animas a seguir luchando cuando me siento que estoy vencido gracias señor porque me permites dar pasos hacia adelante me entrego a ti por completo sin medida sin excusas sin condiciones quiero darte todo de mí ayúdame a dejar a un lado todo aquello que de algún modo me aleje de ti vengo delante de ti con mi corazón dispuesto para entregarme y dejar todo en tus manos regálame fuerza para continuar luchando en la vida tú conoces mis limitaciones y las cosas que no me permiten vivir tranquilo quiero pedirte que me permitas dar testimonio de que estás vivo y quieres darme vida que pueda mostrarles a todos las obras que has hecho en mí te entrego mi vida entera mi corazón mis pensamientos y te pido que sigas regalándome la fuerza para hacerle frente a las dificultades ayúdame señor a salir adelante que en este día mi fe en ti crezca y me permita creer que tú eres capaz de hacer lo que prometes confío en ti señor confío en ti señor inicio este día con mucha tranquilidad y seguridad presento ante ti mis problemas y te ruego señor tú que todo lo puedes me ayudes a solucionarlos soy afortunado porque nunca me abandonas y siempre estás a mi lado aunque cometa errores señor no permitas que nunca me aparte de ti con gran afecto y seguro de que dios está obrando maravillas en tu vida te saluda jesús flores ortega seminarista y por gracia de dios futuro sacerdote que tengas un excelente día